Buenos días, compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Buenos días, pueblo de Nicaragua. La Policía Nacional logró la detención de cuatro sujetos dedicados a la Comisión de Delitos Graves. Primer caso, presos. Erick Antonio Carazo Talavera, Cristo Fermarlo Méndez y Ulises Rubén Tobal Río. Delito cometido, asesinato atroz, profanación de cadáver. Secuestro, incendio, asalto, entopercimiento de los servicios públicos en perjuicio del Estado de Nicaragua y sociedad nicaragüense. El 16 de junio del año 2018, los sujetos Erick Antonio Carazo Talavera, Cristo Fermarlo Méndez y Ulises Rubén Tobal Río, junto a otros delincuentes que mantenían tranque en los semáforos de la Colonia 9 de Junio en Managua, atacaron con armas de fuego a fuerzas policiales quienes restablecían el orden público y protegían a trabajadores de la Alcaldía de Managua que realizaban labores de limpieza, de obstáculos en la vía pública. Asesinaron al compañero Francisco Ramón Arauz Pineda, posteriormente profanaron, exhibieron y quemaron su cuerpo en la vía pública. Observemos en la presentación fotografía de los delincuentes una vez que asesinaron al compañero Pineda, cómo le prendían fuego. Resultado de las investigaciones, denuncia de los hechos criminales, inspección e investigación de la escena del crimen. A los delincuentes presos se les ocupó una escopeta calibre 12, un revólver calibre 38 y un arma de fuego artesanal, peritaje químico de criminalística con resultado positivo, armas de fuego actas para el disparo, presencia de producto nitrado en armas de fuego y dorsales de los delincuentes presos, dictamen médico legal practicado a la víctima, 50 declaraciones de testigos y reconocimiento mediante video y fotografía que identifican a los delincuentes presos como autores de los hechos criminales. Observen en la presentación fotografía de la arma ocupada a los delincuentes presos, así como la evidencia física en esta presentación. Delincuentes presos, fotografía en la presentación, Erig Antonio Carazzo Talavera, alias El Negrito, Cristófer Marlon Méndez, alias El Chaparro o El Nano, y Ulises Rubén Tobal Río, alias La Hormiga. Segundo caso, en Masaya, presos, José Alejandro Quintanilla Hernández, delitos cometidos, incendios, asaltos, daños agravados, amenazas, posesión ilegal de armas de fuego en perjuicio del Estado y sociedad nicaragüense. Es el de mayo del 2018, el sujeto, José Alejandro Quintanilla Hernández, junto a otros delincuentes con armas de fuego, mortero y bomba molotov, asaltaron y atacaron la casa del FSLN en el municipio de Catarina, Masaya. Posteriormente, sacaron a la vía pública los enseres y, utilizando gasolina, los incendiaron. Asimismo, el 11 de mayo, el delincuente, José Alejandro Quintanilla Hernández, cabecilla de los tranques de los municipios de Masaya y Catarina, cometieron asesinatos, secuestros, torturas a compañeros policías, así como asaltos e incendios a casa de compañeros sandinistas. Observemos en la presentación fotografía del delincuente preso, José Alejandro Quintanilla Hernández, junto al delincuente Yubrán Miguel Suazo Herrera, detenido en el sistema penitenciario por lo mismo delito antes mencionado. Resultado de las investigaciones, denuncia de los hechos criminales, inspección e investigación de la escena de los crímenes. Al delincuente preso se le ocupó un revólver calibre 38, peritaje balístico y químico de criminalística, con resultado positivo, arma acta para el disparo y presencia de productos nitrados en dorsales del delincuente preso. Veinticinco declaraciones de testigo y reconocimiento que identifican al delincuente preso como autor de los hechos criminales. Observen en la presentación fotografía del arma ocupada al delincuente preso. Fotografía del delincuente José Alejandro Quintanilla Hernández. Los delincuentes y las evidencias fueron remitidas a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento. La Policía Nacional continúa las investigaciones, búsqueda y captura de otros delincuentes. Nuestra institución reitera su compromiso de defender el derecho a la paz, la tranquilidad, el trabajo y seguridad de toda la familia nicaragüense. Gracias por su atención.